¿Cómo ha cambiado el comercio electrónico, especialmente en el sector de retail, luego del COVID? Es impresionante, ¿lo quieres saber? Pues te invito a que me acompañes con El Experto, lo vamos a revisar. Emprendedores en el mundo digital 472. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del elemento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse y ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de mucha perseverancia, constancia, alianzas estratégicas, inversión, bueno, en fin, muchísimas cosas a la consolidad en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con mucha alegría, con mucha energía, entregando contenido de aporte, guiando para aquellos negocios que quieran pasar a este proceso de transformación, que ahora, hoy por hoy, post-COVID es obligatorio. Si antes era necesario, es obligatorio hoy. Así que, pues, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y, por eso, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen un comercio electrónico, que tienen, este, que venden productos y que ya sea, pues, de cualquier forma, venden a través de su página web o también se apalancan en las redes sociales. Hay mucha flexibilidad en esto, pero que venden productos, ¿no es cierto? Y sobre eso en el sector del retail, ya vamos a ver por qué, porque justamente el experto que traemos el día de hoy nos va a hablar sobre algunas soluciones tecnológicas y cómo ha ido después del post-COVID, se ha disparado este tema, el comportamiento del consumidor ha cambiado muchísimo. Pero bueno, en fin, todo eso lo vamos a revisar, así que no se lo pueden perder la entrevista hasta el final. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores, como yo lo llamo, porque en lugar de películas vamos a ver cursos, cursos online que te van a permitir guiarte en este paso súper importante para poder emprender y estar en el mundo digital, ¿no es cierto? Y hoy, en especial, el curso de cómo crear una tienda online tú mismo, tú mismo la puedes crear. Ya vimos el curso de cómo crear tu página web, ahora vamos a ver el curso de cómo crear un e-commerce, ¿sí? Con WooCommerce, que es uno de los plugins más robustos dentro del mundo de la programación, aquí en WordPress, y echarle un vistazo. Por 10 clases pueden ya llegar a implementar, instalar el plugin y revisar, crear los productos, en fin, todo esto ya lo vemos en el carrito y todo lo demás. Así que echarle un vistazo que esté estupendo. Este y más cursos, ya saben, por una suscripción mensual, pueden acceder a todo, a todo el contenido, echarle un vistazo que está genial. Y ahora sí, vamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Mi querido, ¿cómo estás? Juan Palacios, qué gusto, gracias por tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias, Katia, a las órdenes, un placer estar con ustedes y poder compartir algunas experiencias interesantes sobre el tema del comercio electrónico. Encantado, y a tus órdenes, Katia. Qué bueno, gracias, mil gracias a ti también, mi querido Juan, eres un experto, ya sé. Y bueno, antes de que yo mismo te comente, tú coméntanos, ¿quién es Juan Palacios y a qué te dedicas? Bueno, básicamente soy una persona que se dedica a los negocios. Fundé una compañía que se llama Libero y la Soba hace aproximadamente seis años. Luego de venir trabajando en algunas empresas multinacionales con referencia a temas de canales electrónicos, fundamentalmente. Tengo mucha experiencia o estoy muy ligado al tema financiero. Tengo una carrera de más de 25 años en la banca, pero el emprendimiento que he hecho ahora hace cinco años con Libero y la Soba es básicamente enfocado en el tema de comercio electrónico, en ese apasionante mundo de las ventas por los canales electrónicos. Y enfocamos nuestra experiencia en desarrollar varias verticales, Katia. Es súper interesante esto porque con la experiencia que tenía en la banca, pues, obviamente introducimos muchos conceptos del comercio electrónico en la vertical financiera para poder agilitar a la final. El proceso en las decisiones financieras termina siendo un proceso de venta en el momento de que usas canales electrónicos. Y introdujimos algunos de los conceptos fundamentales del comercio electrónico en el mundo de la industria financiera, efectivamente en bancos y cooperativas. Pero adicionalmente incursionamos en el mundo del comercio electrónico en la vertical de seguros con mucho éxito, con algunos clientes muy importantes en el país y fuera del país también. También estamos en algunos países de Latinoamérica, siendo justamente un aporte al tema del comercio electrónico, sobre todo en el proceso de adopción de estos temas. Fundamentalmente que la gente pueda realmente tener un autoservicio en el tema de los productos que tradicionalmente eran presenciales y los hemos tratado de llevar al mundo del comercio electrónico virtualizándolos completamente. Y obviamente, pues, lo natural en esto es el retail, ¿no? Estamos trabajando con empresas de retail para ayudarles en el proceso de sus ventas electrónicas. Ya esto en dos modelos, realmente en todas las verticales va el mismo modelo, el B2C, para que el cliente final pueda obtener sus productos y autoabastecerse o autoservirse, y el B2B para que el comercio electrónico pueda funcionar también entre diferentes empresas. Eso es lo que venimos haciendo y con mucha sorpresa lo que nos ha traído esta pandemia. Es impresionante la parte que tenemos como punto importantísimo de esta pandemia es la digitalización de la sociedad. Eso es lo que ha sucedido realmente con... Es impresionante, ¿no? Todo lo que, o sea, se ha disparado muy drásticamente en los comportamientos, ha cambiado el comportamiento del consumidor justamente por este tema de la pandemia, el estar aquí confinados tanto tiempo, ha hecho que justamente las personas busquen canales digitales para poder seguir comercializando. Por un lado, los clientes, y por otro lado, las empresas tratando de llegar y de seguir viviendo, incluso hasta subsistiendo, tratando de llegar con sus productos o mercados. Entonces, ahora vamos a enfocarnos un poquito en el tema de las empresas del retail, ¿no? ¿Cierto? Que claro, tú has hecho claramente un análisis y... ¿Aló? Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Ah, sí, perfecto. Sí, te escucho claramente. Perfecto, pensé que se cortó. Entonces, claro, el tema de aquellas empresas B2C, aquellas empresas B2B, será diferente, igual hay que manejar temas de comercio electrónico. Entrémonos a las empresas del retail. ¿Cómo has visto tú el comportamiento, el crecimiento incluso de este sector que creo que es uno de los sectores que se ha visto beneficiados, ahí que nos comentes tú un poco, cómo ha sido este cambio de escenario y cómo ayuda la tecnología, en este caso, implementar este comercio electrónico apalancados de la tecnología para satisfacer estos cambios de comportamiento? El cambio es exponencial, el cambio es radical, porque muchas de las cosas que venían pasando y que generalmente son temas culturales y el temor de la gente en la región, no hablo de Latinoamérica, otros países en Europa ya están muy avanzados en el tema del comercio electrónico y compras en línea. Pero básicamente ese temor que tenía la gente se fue eliminando por el miedo o el temor a la pandemia y al contagio, lo cual obligó a la gente a utilizar los medios electrónicos de forma masiva. Y realmente te digo masiva porque hubo un crecimiento exponencial en este proceso que implicó también algunos cambios importantes en las empresas. Porque muchas de las empresas que venían haciendo comercio electrónico estaban preparadas para ventas, pero no en esos volúmenes. Los inventarios rotan muy rápidamente, eso generó también que tengan que hacerse ajustes en toda la cadena de distribución. La sociedad comprendió y entendió lo que es un delivery o una entrega a domicilio, que básicamente eso en el país no estaba muy desarrollado. Y recién estábamos empezando a ver empresas multinacionales como Globo, como Uber Eats, como Rappi, que se introducían lentamente en la empresa con un modelo de comercio electrónico, pero basado en el delivery. Y eso es lo que los cambios que más fundamentalmente vimos, Katia, en esta pandemia. Que las empresas que estuvieron medianamente preparadas tuvieron que hacer ajustes muy violentos para ajustarse al tema de la masificación y de la entrega, sobre todo la entrega a domicilio. Porque, es cierto, las grandes empresas tienen sus cadenas de distribución listas para el B2B o hacer entregas a las tiendas, por ejemplo. No estuvieron preparadas nunca para una entrega a domicilio. Y obviamente las compañías que hacían delivery son las que también se beneficiaron. Obviamente las de última milla que hacen entrega a domicilio en motorizados. Y estas fueron las que realmente pudieron hacer un despegue radical. Pero en general, te comento que, no sé, es un crecimiento exactamente alto. Un cliente con comercio electrónico que teníamos ventas superiores a 100, 120 mil dólares mensuales en el portal. Este portal es Omnicanal, obviamente. Lo puedes comprar a través de tu página web o tu aplicativo móvil o hacer una conexión a través de redes sociales. Pero terminamos en el tercer mes de la pandemia con ventas superiores a los 5 millones de dólares. ¡Wow! Con ventas que superaban el número de 3 mil ventas diarias y eso implicaba 3 mil entregas diarias a nivel nacional. Con casos interesantes en donde esta empresa estaba preparándose para colocar un local en Santo Domingo y tenían toda la parte de logística y los productos listos, pero nunca pudieron, por la pandemia, poner su local físico. Pero, sin embargo, eso no impidió que en Santo Domingo pudieran atender a los clientes a través del comercio electrónico, a través de las aplicaciones móviles y de la página web sin ningún problema. Entonces, esos son los cambios que generaron en este proceso de digitalización de la sociedad. Realmente importante. Y un tema super interesante, Katia, es cómo vi que por primera vez utilizaron el comercio electrónico, cómo han interactuado repetidamente con la plataforma. Es decir, ya generaron un hábito de consumo y se generó la confianza porque esa gente recibió sus productos a tiempo y sus productos tal como los requirió en sus hogares, lo cual ya genera la confianza y te permite introducir tus medios de pago a estos canales con más confianza y poder completar este círculo. Qué interesante, mi querido Juan, lo que nos comentas, ¿no es cierto? O sea, cómo ha cambiado drásticamente el consumo y qué, ya me imagino, el tema del cambio de procesos, de actividad, de recurso humano que tuvo que movilizarse para antes, si se vendían 120 mil y después 5 millones, o sea, es que es brutal, ¿no? Pero ahora veamos, en base a estos nuevos hábitos que tú bien los has mencionado, post-COVID, y que genera un poco más de confianza, al menos en nuestro mercado ecuatoriano, que ha sido un poco lento en relación a otros países. Ahora, ¿cómo ayuda la tecnología o qué tipo de instrumentos o herramientas es que ahí entra la tecnología justamente a apalancar? Porque ya vemos que estamos hablando, por un lado, consumidor, cambio del consumo, ¿no es cierto? Por otro, procesos internos, tanto de recurso humano, recurso físico posiblemente, de otra forma. Y ahora, ¿cómo entra la tecnología para apalancar estos cambios y generar justamente, y seguir generando esta confianza que es súper importante en el comercio electrónico? Ahora, más que nunca, Katia, la tecnología se convierte en la columna vertebral de una empresa. Obviamente, esta es ahorita la herramienta fundamental en un proceso en donde lo que la sociedad está buscando es el distanciamiento social y evitar de la mayor manera el contacto entre las personas. Por lo tanto, la tecnología juega un papel primordial en esto. Y, pues, obviamente, como tú bien decías al inicio, tener o prepararse para eso es indispensable con el desarrollo de una muy buena página web, un front-end que les permita a las personas mostrar sus productos, etc. Pero, adicionalmente, lo importante también, esto ha implicado un cambio cultural, no solamente en las personas, sino fundamentalmente en las empresas. Ese cambio cultural implica que haya nuevas habilidades que desarrollar en las personas, sobre todo en las áreas comerciales y de venta, en donde se hace indispensable generar una estrategia digital. Si bien nosotros tenemos en nuestras compañías y la mayoría y en los emprendimientos incluso, hay un plan estratégico que sigue, que nos lleva hacia un objetivo claro, es indispensable ahora pensar en una estrategia digital y entrar en un proceso de transformación digital para poder usar la tecnología, que, como te digo, es ahorita para nosotros una columna vertebral fundamental, y desarrollarla de buena manera, desarrollarla ahora las herramientas. Las herramientas existen, es bastante rápido entrar en esto, pero obviamente eso tiene que estar acompañado de una muy buena estrategia. Ahora hay herramientas enormes, las redes sociales se convierten en una herramienta fundamental de apoyo, pero siempre tiene que haber un canal electrónico que genere la confianza, como una página web viene establecida, que genere la confianza y la contactabilidad con el cliente, porque eso es lo que te va a dar credibilidad al cliente. Es decir, muy bien, tengo dónde llegar, sé dónde ubicarle, puedo mirar en la página web, y apalancarme de las redes sociales que ahora todas están interconectadas. Puedo conectarme y puedo llevar tráfico a mi red para vender, a mi página para vender, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Instagram. Ahora mucho más con la unión que tienen todas esas redes sociales con un solo aglutinador, que es Google, en definitiva. Por supuesto. En este contexto, tú que has visto diferentes empresas que atienden, porque hay un marco muy especial para aquellas empresas que son B2B o aquellas que son B2C, ¿no es cierto? Ahora, en base a tu experiencia, claro, implementar una estrategia digital partiría de, primero, entender la empresa, cómo está organizada, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. ¿Tú qué plantearías en forma, como muy genérica, no? Porque aquí, si entramos al detalle, es muy difícil, pero arrancar con una página web, ves la posibilidad de, este, que, porque a mí me ha pasado que mucha gente dice, ¿yo para qué quiero una página web si puedo vender directamente en las redes sociales? ¿Tú qué pensarías al respecto? Si bien es cierto, puedes vender, las herramientas están desarrolladas justamente para la venta, pero definitivamente la mejor estrategia y lo más recomendable es tener una muy buena página web a donde aterricen todas las estrategias de las redes sociales. Tú en las redes sociales puedes organizar todas tus campañas para hacer lo que quieres. Puedes llegar a hacer campañas para vender, sí. Pero básicamente una de las estrategias que mejor funciona y que realmente todas las compañías que tienen una estrategia digital van hacia eso, van a usar estas herramientas digitales de redes para llevar tráfico a tu página en donde tú puedes generar un proceso de venta. Porque la venta es un proceso, en el concepto que estoy conversando, la venta va desde la presentación del producto hasta la entrega del producto en el domicilio, lo cual no puedes hacerlo en una red social, porque la cadena implica muchas cosas. Implica la facturación, implica el botón de pagos, medios de pagos seguros, porque lo que no puedes hacer es generar desconfianza y decir hágame un depósito a mi cuenta y le llegará el producto en algún momento si te llega. La cuestión es utilizar los medios que generen confianza y los medios que realmente sean seguros, como pasarelas de pago existentes en el país existen ya algunas, es una gran ventaja y un avance que hemos tenido. Podemos elegir muchas pasarelas de pago que tienen algunos beneficios, hay pagos recurrentes en donde tú puedes generar ya un pedido mensual o periódico de un producto sin necesidad de estar haciendo la interacción con la página. Entonces, yo creo que eso es fundamental, darle la confianza al cliente, que es lo que te va a generar sin duda a ti un mejor modelo de negocio. Sin duda, no te digo que no puedas venderlo en redes sociales, pero lo recomendable y lo que hemos tenido mucho éxito haciendo es aterrizando en una buena página web. Y no te digo que tengas que invertir en mucha cantidad en una página web, es suficiente, una muy buena landing page, herramientas como las que tú comentabas al principio existen, pero eso es lo que nos puede generar a nosotros una identidad y algo que es fundamental, generar una marca que pueda estar manejada digitalmente y representada a través de un front, que es la página web. Eso es mi recomendación muy clara. Bueno, qué bien, qué bien, mi querido Juan. Ya bueno, de antemano te anticipo que nos va a quedar corto el tiempo para hablar de estas cosas y te plazo para que en otra oportunidad nos puedas ayudar. Pero bueno, vamos aprovechando el tiempo. Hablemos de botones de pago, justamente o pasarelas de pago. Entiendo yo que tú puedes dar esa asesoría a las empresas en el tema de botones de pago. Hay varias, se ha escuchado y he visto mucha flexibilidad. Y es un despertar también de las financieras en decir, bueno, ahora sí apoyemos al sector porque la gente necesita moverse digitalmente. Entonces, diners, data fast, hay la pasarela de pago, hay algunas, paymentes, place to pay, kushki, bueno, en fin, habrá muchísimas más que por ahí se me quedan. Pero de todo este escenario y hay mucha gente que, si tú dices, aquellas empresas que medianamente ya algo han venido haciendo, aún así tuvieron que tener pensamientos disruptivos y decir, bueno, ¿cómo movemos esto para que se dé? Hay otras empresas que están en verde, o sea, no tienen ni idea por dónde arrancar. ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál sería el mejor proceso de, ante tanto escenario, incluso terminología técnica que la gente se pierde? ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta, por ejemplo, hablando de una pasarela de pagos, de un botón de pagos que vaya a estar incrustado dentro de su página web, tomando en cuenta que la web es su carta de presentación y que ahí es donde vamos a generar esa confianza de nuestra marca al cliente? Sí, eso es fundamental, Katy. Es fundamental trabajar con las pasarelas que generan confianza y que están apalancadas por ya una experiencia y en la mayoría hay entidades financieras atrás, lo cual te da la confianza de que puedas sin ningún problema colocar tu tarjeta de crédito y sin ningún problema no tener ninguna dificultad en eso. Entonces, es fundamental trabajar en esto, elegir la pasarela de pago, básicamente se va a basar en el objetivo al que quieres llegar, la mayoría de botones de pago están haciendo exactamente lo mismo, son pasarelas que están trabajando con las diferentes franquicias de tarjetas, es decir, todas están aceptando las tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express. Entonces, lo importante es básicamente trabajar con la entidad financiera que uno tenga confianza o con la cual se esté trabajando para poder implementar el botón de pagos que permita generar un... Ahí tienes que firmar un contrato con esas entidades y pues obviamente eso te va a dar mucha confianza en el momento de que el cliente quiera terminar una compra digital. Entonces, la elección básicamente va a estar en cuál veas como emprendedor el que mejor beneficios te dé en costos, en tiempo de implementación, en costos de implementación, pero todas están funcionando en esto, como tú dices, han venido para facilitar el proceso de comercio electrónico que hace unos tres o cuatro años era un monopolio y era muy complejo colocar un botón de pagos, era un proceso que te tomaba nueve meses, un año, y muchas empresas quedaban en ese proyecto como el único proyecto. Ahora, una implementación de estas no te toma más allá de dos semanas y estás activo con el botón de pagos y la posibilidad de vender. Eso sin duda, claro. Este tema que tú dices, y en realidad yo lo he palpado, ha sido súper complicado antes y ahora se ha visto muy ágil, ¿no? El hecho mismo que el comportamiento ha cambiado del consumidor ha hecho que estas empresas desarrollen todos sus esquemas de seguridad, incluso que esto veo que lo validan muy bien, pero para que la implementación sea fácil, ¿no? Y el tema de costos también habría que revisar recurrencia, porque hay algunos que les pagan por, o es el costo por transacción, en fin, todo este tipo de cosas. Y como tú dices, confianza con aquella entidad bancaria en la cual yo ya vengo trabajando, puede ser uno de los factores a tomar en cuenta. Ahora, cuéntanos un poquito. Sí, es así, es un tema de negociar. Sí, dime. Ahora, cuéntanos en Libélula Soft, ¿qué tipo de productos, o cómo aquella empresa que de pronto diga, si yo quiero montar un e-commerce, yo quiero vender mis productos ya en modo digital, ¿qué debo hacer? ¿Tú les das una asesoría en este aspecto? Sí, claro, Katia. Tenemos varios modelos de negocios. Básicamente, Libélula Soft, cambió sus modelos de negocio hace más o menos tres años. Bueno, venimos constantemente trabajando en cambios de modelo de negocio. La compañía es una startup que quiere ajustarse a un mundo que cambia. Y esta pandemia es lo que nos ha hecho un cambio. Calculábamos nosotros con nuestros clientes que aceleró el proceso de transformación digital, se aceleró unos cinco años, sin duda, en estos últimos meses. Entonces, eso también nos obliga a nosotros a tener modelos de negocios flexibles. Y básicamente ahora, en la parte del comercio electrónico, tenemos una posibilidad de apalancar a las personas generándoles la plataforma, con todo el proceso de flujo de venta completo, en el cual ya no tengan que preocuparse de la cadena de distribución, de la facturación, del botón de pagos, sino básicamente tengan que preocuparse de sostener la tienda digital. Podemos facilitarles ese mecanismo para que las personas puedan montar sus productos. Y trabajamos en un modelo de suscripción. Ellos se suscriben a la plataforma y pueden trabajar con sus productos y cargar sus productos. La plataforma ya está incluyendo botones de pago, incluye un proceso de picking y de packing. El delivery viene integrado, el delivery de última milla incluso. Y pues obviamente todo eso está integrado sin que el cliente o que la persona que tenga que emprender o vender tenga que preocuparse de elegir el botón de pagos, de preocuparse de quién le hace la entrega del producto. Todo viene incluido. Y hay diferentes planes dependiendo del tamaño del negocio. Comenzamos con una suscripción freemium, en donde el cliente puede suscribirse por un determinado tiempo o por un determinado monto de venta, hasta que logre esos objetivos. No tiene costo el usar la plataforma, con un límite en el número de productos. Y luego cumplidos esos objetivos, comienza a pagar una suscripción periódica. Puede ser esta semestral o anual. Pero básicamente apoyamos y apalancamos estos procesos porque sabemos que lo que hemos visto en la experiencia en empresas grandes, en empresas medianas o pequeñas, todos los procesos de transformación digital o de camino hacia el comercio electrónico son proyectos que están aislados en la compañía. Hay muchos proyectos de tecnología, como por ejemplo el que tú dices, Katia, el botón de pago, se hace un proyecto en la compañía. Y es un área de tecnología la que está desarrollando la implementación y tienes un proyecto en la parte de seguros. Tenemos el proyecto de firma electrónica, por ejemplo, en donde hay un proyecto para generar firmas electrónicas o los contratos o los productos ya vienen digitales, pero están aislados de un flujo de venta. Lo que hemos hecho nosotros en la plataforma nuestra es generar o generar un solo flujo de venta que venga integrado absolutamente todo. Por ejemplo, en la parte de seguros y financieros, llegamos nosotros a generar todos los documentos de manera digital y generamos un proceso de firma electrónica en donde el cliente firma desde su dispositivo, sea su computadora o su dispositivo móvil, y tiene su contrato y su poliza o su producto o su certificado firmado de manera electrónica sin ningún proceso presencial. Entonces, eso es lo que podemos comentarte sobre la plataforma y pues obviamente estamos a las órdenes. Excelente, Juan, me llama mucho la atención. ¿Cómo se llama la plataforma? Nubem es el nombre comercial de la plataforma creada por Libelula, sí. Nubem. Ah, Nubem. Bueno, básicamente porque, sí, básicamente porque la plataforma adicionalmente está montada absolutamente sobre un cloud, sobre una nube en Amazon, lo cual acelera los procesos de implementación. Bueno, no hay implementación, básicamente hay una carga de producto y una suscripción en caso del comercio electrónico. Entonces, por eso está el nombre de comerciales en Nubem de la plataforma. Qué interesante. ¿Hay algún grupo de empresas que puedan beneficiarse a algunas, no? O sea, es decir, ¿hay alguna segmentación para aquellas personas o empresas que quieran acceder a ello? ¿O cualquier persona que quiera montar su e-commerce puede acceder a Nubem? Hay un proceso de calificación, Katia, porque lo que buscamos y cuidamos y que debe cuidarse en el comercio electrónico para generar, para seguir generando la confianza es el tema reputacional. Entonces, lo que buscamos nosotros es que las personas que suban o que se suban al tema del comercio electrónico puedan cumplir con las condiciones de sus ofertas. Es decir, que sus productos cumplan las especificaciones que se colocan en la página, que los productos sean exactamente iguales a los que se muestran en las fotografías o videos que están en el Marketplace y que la gente reciba exactamente eso. Y que obviamente puedan tener el inventario necesario para evitar que hayan problemas de insatisfacción del cliente en el momento en el que reciba un producto que no es como el que vio. Entonces, hay un proceso de calificación, hay un proceso de capacitación también. Es un proceso que dura, por ejemplo, si tú te suscribes, no es más allá de unos tres o cuatro días para que las personas puedan empezar a subir, porque hay un proceso de capacitación para que puedan subir sus productos de la manera óptima y que los clientes tengan esa necesidad. Eso nada más. De ahí, obviamente, todo el proceso ya está soportado por nosotros también para ayudarles en caso de que haya cualquier problema. Obviamente, la plataforma de comercio electrónico ya está chequeando todo el tema de reclamos, quejas que siempre van a haber en este mundo cambiante. Entonces, todo eso está ahí. Muy bien, mi querido Juan, que bestia, se nos queda corto el tiempo el tema de este marketplace que ustedes han desarrollado. Bueno, me quedan muchas preguntas, pero en honor al tiempo debemos cortar. En todo caso, mil gracias, Juan, por esta apertura, este conocimiento de cómo ha impactado, de cómo ha cambiado el comercio electrónico acá en el Ecuador para bien, cómo hay un nuevo cambio de consumo, cómo hay muchas herramientas. Y con esta plataforma que nos comentas, que posiblemente te invitaremos a otro podcast para que nos amplíes más, porque ya digo, quedan muchas preguntas sobre el tintero. Pero que hay la posibilidad de que un negocio bien, con ganas de crecer digitalmente, que sea serio y que pueda tener un producto el cual quiera hacerlo por temas digitales, pues lo puede hacer con ustedes. Temas de costos y todo eso. Sí, definitivamente. Sí, nos queda corto el tiempo, pero en todo caso, mi querido Juan, palabras finales. ¿Y en dónde te podemos encontrar? ¿Cómo es el sitio web para aquellas personas que quieran meterse ya a chequear esta plataforma? Gracias, Katia. Pues obviamente lo único que les dejo como reflexión es que obviamente las reglas de juego en el mundo empresarial han cambiado con esto y pues tenemos que ajustarnos. Y el que más rápido se ajuste va a ser el que mejor posibilidades de sobrevivir tenga. Entonces, es un beso y pues agradecerte, Katia, por el tiempo. Nuestra página web de la compañía es www.liberulasoft.com. Ahí pueden encontrar todo el proceso de todos los productos que tenemos y información sobre el Marketplace y algunos otros productos que tenemos adicionalmente a esto. Estamos también en Facebook y en Instagram como Liberulasoft. Nos pueden encontrar sin ningún problema buscándonos con este nombre. Eso es, Katia. Te agradezco mucho y encantadísimo de haber compartido contigo un poco de información en estas épocas de pandemia. Así que quedo a tus órdenes también. Encantado. Gracias, el placer es mío también. Así que esperemos nuevamente tenerte aquí. Y ya saben, a todas las personas que nos están escuchando, echarle un vistazo a Liberulasoft y a esta nueva plataforma. Así que no hay pretexto, sea por un lado o por otro, que tú mismo te capacites o busques ya de los expertos que han montado toda una infraestructura que es compleja también de hacerlo y que tú te dediques directamente a lo tuyo. Es una opción muy interesante. Así que echarle un vistazo. Gracias por escuchar también el podcast. Ya saben, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Ya saben ustedes, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Juan. Gracias, Katia. Un placer. Un gusto. Y nos hablamos. Un fuerte abrazo. Chao, chao.